Muchas gracias, señora presidenta. Decía Napoleón, un hombre de Estado debe de tener el corazón en la cabeza. Y es evidente que ustedes no tienen el corazón en la cabeza. O peor, posiblemente ustedes no tienen corazón. Porque si tuvieran corazón, hubieran votado a favor el 6 de marzo pasado, hace ya ocho meses, la propuesta de Joan Coscovía, la iniciativa, a favor de la dación en pago. Aquel día el resultado fue demoledor, descorazonador. A favor votamos 36 parlamentarios, en contra 181 los del PP y hubo 118 abstenciones del Partido Socialista. Aquel día, una vez más, volvió a demostrarse quién manda en este país. El dinero, los bancos. ¿Cuántos dramas se hubieran podido evitar si hubieran votado a favor? Piénsenlo. Si ustedes tuvieran corazón, no hubieran presentado aquel paripé del Código de las Buenas Prácticas Bancarias, que se ha demostrado tan inútil como un peine para calvos. Si ustedes tuvieran corazón en la cabeza, no nos hubieran presentado este Real Decreto, porque este Real Decreto sigue siendo tan inútil como un paraguas en un vendaval. Este Real Decreto es puro maquillaje, maquillaje barato y chillón para disimular su corazón duro como una piedra y negro como el color de la codicia. Ustedes y los bancos traen al Parlamento estas medidas forzadas, sin ganas, porque ahora sí, la voz de la gente sencilla, la voz de esos 10 millones y medio de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, ha conseguido saltar las vallas que rodean este Parlamento para decirles bien claro que este decreto, como su Código de Buenas Prácticas Bancarias, no sirve, o sí, sirve para que los banqueros no pierdan la sonrisa, la compostura. Con este decreto ustedes no solucionan nada, aplazan los desahucios dos años. Y no para todos. Nuevamente, hay una carrera de obstáculos insalvables para la mayoría. Se aplica a supuestos de especial vulnerabilidad, se aplica a familias numerosas, y las de dos hijos, y las de uno, excluidas. Se aplica a familia monoparental con dos hijos, y las de un hijo, excluidas. Se aplica a la unidad familiar con un menor de tres años, y si tiene cuatro años, y si tiene cinco o doce, ya no son vulnerables, excluidos. ¿Qué pasa con los que tienen un procedimiento iniciado? Excluidos. ¿Qué pasa con los intereses de demora? Incluidos. Hasta ahí podríamos llegar. Por último, el gobierno de los bancos. Su gobierno, con su negativa a contemplar la dación en pago, condena definitivamente a la exclusión social y económica a miles y miles de personas deudoras. Acabo con una cita de la célebre novela El gato pardo, de Giuseppe Tomase di Lampedusa. El personaje de Tancredi declara a su tío Fabrizio la conocida frase Se vogliamo que tutto rimanga come è, bisogna que tutto cambie. Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. Ese es el resumen de su flamante decreto. Ese es el resumen de su gobierno. Que todo siga como está. Moltes gracias.